El concurso es que haya un tema de amor, paz y comprensión. Es un tema muy hermoso, un tema muy interesante de reflejar a través de sus ilustraciones, a través de sus colores, de lo que ellos estén hablando en la clase, todo lo que sienten con la paz. Es un concurso muy importante, muy profesional, porque así de esa manera nosotros como institución podemos estar trabajando con la comunidad y alentar a los niños a que expresen lo que ellos también sienten. Muy bien. En esta oportunidad, ¿qué alumnos participaron? Participan alumnos de ese primer libro y hemos estado en la escuela, estamos en la escuela Mariano Moreno, que fueron muy dispuestos para que nosotros podamos llevar a cabo este concurso en este lugar. Bien. Imagino que la elección fue difícil porque todos los dibujos estaban muy lindos, pero hay ganadores y menciones, ¿no? Exactamente. Es así. Muy difícil fue la elección porque los niños trabajan muy bien, que ellos en chistología es donde transmiten todo su sentimiento, todo lo que ellos están sintiendo, pero hubo que elegir un cartel, un cartel porque eso es lo que a nosotros como institución nos exige. Un cartel ganador. Muy bien. Y después también elegimos a los que hay unas pensiones. Bien, ¿podemos decir los ganadores? Sí, voy a decir los nombres que los tengo aquí anotaditos. El cartel ganador fue para Luzmila Ixtchiel. Y las tres menciones, Valentina Moyne, Juan Ignacio Jasper y Guillermo Carrizo. Bien. ¿El Club de Leones les da alguna mención? ¿Participan en alguna otra instancia? ¿Quiénes, en el caso de Luzmila, han sacado el primer puesto? Sí, Luzmila. Bueno, a cada niño mencionado, le hemos dado un diploma y un objeto que estudian a los niños. Y después, bueno, como ya sabemos, esto es a nivel local, pero después continúa a nivel regional, provincial, nacional e internacional. Porque el cartel ganador, porque participan muchísimos países, 60 países que están participando en este año. Y el cartel ganador es el que va a recibir el premio mayor en Estados Unidos. Y bueno, es de 5.000 dólares el premio que recibe el cartel. Claro. De todos modos, más allá del premio final y de las instancias, la idea es que los chicos puedan trabajar sobre la paz y tener estos valores, que no se deben perder y que también se deben seguir fomentando, ¿no? Exactamente. Eso es lo que más importa, por supuesto. El premio, los chicos también se entusiasman, pero es importante lo que ellos reflejan en esos dibujos, en esas hojas, en esas cartulinas, porque esos chicos son muy espontáneos, son muy naturales. Y bueno, lo debemos tener realmente como ejemplos a ellos. Bien. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito con los chicos, en principio con la ganadora. Luzmila, contanos acerca de tu dibujo y cómo se te ocurrió realizar justamente esta imagen. Yo quise representar cómo está el mundo hoy en día, por la violencia que hay, la guerra en el TIC y todo lo malo que está sucediendo. Y por otro lado, todo lo bueno que pueda llegar a haber cuando termine de ocurrir todo lo malo. Muy bien. ¿Y te gustó hacer el dibujo? ¿Te gustó participar del concurso? Bien. Bien. ¿Nombre? Juan Ignacio Schoeper. Juan Ignacio, ¿vos también le dibujaste un...? Sí, dibujé un... como que el mundo malo estaba atrás de un bosque y la gente traspasaba ese bosque y llegaba a un mundo nuevo. De ahí donde no había guerra, no había maltrato y todo. Bien. ¿Y te gustó participar del concurso? Sí, me gustó y estuvo todo bonito. Bien. ¿Valentina? ¿Cómo fue tu dibujo? El mío fue... en el medio estaba una balanza que representaba lo malo y lo bueno. Lo malo estaba arriba y lo bueno llegaba a pesar más que lo malo porque lo bueno siempre tiene que ganar. Bien. ¿Y te gustó participar del concurso? Sí, me encantó. Aprendí muchas cosas y valorí mejor.